Oscar Díaz copia a Rafa Castaño y gana Pasapalabra. El Madrileño ha seguido los pasos del último ganador del bote de Pasapalabra. El plato de Pasapalabra ha vivido unos días especialmente muy animados y no solo por el carnaval de esta semana. La cuerda sobre la que se sostienen los juegos de Moasis y Oscar ha estado más tensa que nunca hasta que se ha desplomado después de la última actuación del riójano. Moasis que ya venía de pelear por su continuidad en el programa frente a Sara la joven filóloga inglesa en la silla azul. En esta ocasión Moasis encaró el desafío con un espíritu positivo incluso en medio de un rosco donde estuvo notablemente errático. Por otro lado Oscar exhibió una calma impresionante a lo largo de la pregua. Con una primera vuelta de 21 aciertos el concursante demostró su dominio del juego resolviendo las palabras con precisión y sin precisión. Recordando a la impecable actuación de Rafa Castaño cuando ganó el bote millonario en marzo de 2023 a pesar de los intentos de Moasis por recuperarse Oscar se mantuvo firme permitiéndose incluso un fallo mientras continuaba acumulando aciertos. ¡Gracias! ¡Gracias!